...viernes, día de previas, el club deportivo Pozo Blanco... ...jugará mañana a las 20 horas en el Viso del Alcor... ...contra la UP Viso... ...el Pozo Albense Femenino se desplazará el domingo a Badajoz... ...a enfrentarse al Santa Teresa. ...que el campo pues me comentaban que aparte de ser pequeño... ...pues estaba muy muy malo... ...que era cuando el balón botaba mucho... ...que no tenía apenas caucho... ...que era más bien parecido al suelo normal y corriente... ...entonces pues claro, a cualquier equipo que le guste jugar al fútbol... ...por lo menos intentar jugar al fútbol... ...yo creo que eso es positivo para nosotros... ...entonces bueno, a ver somos capaces de aprovechar... ...el buen estado del campo... ...el estreno como tú comentas... ...y bueno, a ver si tenemos la suerte de que el resultado... ...se ha parecido al de la semana pasada con el estreno aquí en el municipal. Sí, hemos estado trabajando sobre eso... ...pero bueno, al final... ...también son importantes las segundas jugadas... ...en campos tan pequeños, ¿no? Es verdad que puede hacer un gol directo... ...pero bueno, puede haber rechace de portero... ...puede haber cualquier indecisión... ...que el balón se quede muerto... ...y como hay tanto espacio tan pequeño... ...cualquier pequeño detalle también... ...pues las segundas jugadas pueden decantar el partido... ...entonces vamos a intentar nosotros... ...estar listos ahí en segundas jugadas... ...estar listos en rechaces... ...los centros... ...hemos trabajado un poco centros laterales... ...y ahí somos capaces de defender eso bien... ...y tener sobre todo al rival lejos de nuestra área... ...que es lo que creo que nos puede convenir más en ese campo. Los jugadores de banda son bastante buenos... ...que juegan a pierna cambiada... ...que intentan de vez en cuando jugar para atrás... ...tiene gente veterana... ...es un equipo que te aprieta... ...bueno, un equipo de la categoría... ...con puntos fuertes en las bandas... ...y puntos más débiles en otros sitios del campo... ...entonces pues por ahí intentar aprovechar eso... ...e intentar que sus jugadores de banda no hagan lo menos daño posible... ...sabemos que juegan a pierna cambiada... ...entonces en el medio tenemos que acumular gente... ...para que una vez que entren para adentro... ...pues tengamos... ...si no somos capaces de tapar con lateral... ...pues tapar con pivotes... ...que tengamos acumulación de gente en el medio del campo... ...y sobre todo por intentar no renunciar a nuestra idea... ...de tener el balón... ...y bueno, es verdad que el campo es más pequeño... ...creo que llegaremos más arriba... ...y sí que es verdad que creo que va a haber mucho más juego directo... ...por parte de los dos equipos... ...nosotros vamos a intentar como primera opción... ...es jugar al fútbol pues el balón por abajo... ...pero evidentemente el guión del partido te llevará... ...a donde te tenga que llevar ¿no?... ...igual pues empiezas a jugar y nos encontramos... ...que los dos equipos no pegan un pelotazo e intentan jugar... ...pero yo creo que la ansiedad de cuando estás jugando en campo pequeño... ...de que sabes que con un pelotazo llegas rápido... ...aporte de a rival... ...te lleva muchas veces a precipitaciones... ...y a tirar muchos balones... ...vamos a intentar estar tranquilos... ...defender bien los saques laterales de banda... ...defender bien el balón parado... ...y a ver si por ahí nos hacemos fuerte... ...y tenemos nuestras opciones con la gente que venimos hablando... ...que tenemos de medio campo para adelante... ...que creo que ahí tenemos gol ¿no?... ...la verdad que sí, no Javier... ...como tú bien comentas... ...el Santa Teresa es un equipo que está... ...recién incorporado en la segunda división... ...que procede de la Liga Iberdrola... ...y un equipo muy competitivo... ...supuestamente es el favorito de la competición... ...es un equipo de muchísima calidad ¿no?... ...ha asentado un grupo muy importante del año pasado... ...donde ya competían en la máxima categoría... ...y tendremos un hueso duro de raíz encima en su campo... ...que es un campo muy grande... ...y de grandes dificultades con este equipo... ...que también tiene trabajado... ...sus conocimientos futbolísticos... ...nada, un equipo... ...ya tuve la ocasión de ver un torneo suyo este verano... ...allí en su tierra ¿no?... ...es un equipo muy importante... ...un equipo muy interesante... ...un equipo muy bien organizado... ...un equipo con muchísima calidad en todas sus líneas... ...un equipo que se va a hacer muy bien las cosas... ...yo sí me atrevería también a decir... ...como comentan otros compañeros... ...sin ir más lejos... ...el mismo entrador del Málaga... ...que el otro día lo discutíamos entre ambos... ...que creo que es el equipo más importante... ...la de Gregoría Santa Teresa... ...pero bueno... ...el Pozalbén se va a llegar con toda su ilusión... ...con toda su gana y con... ...y con toda la humildad que se debe de generar en el fútbol... ...y hacer el papel que estime oportuno. Son de esos partidos que hay mucho que ganar... ...y un poquito que perder ¿verdad? Bueno, tenemos que ir... ...con la contundencia de saber que tenemos mucho que perder... ...si perdemos... ...no podemos bajar la guardia... ...en ningún momento... ...no podemos pensar que porque jugamos con Santa Teresa... ...ya le estamos reglando los tres puntos... ...si llegamos a pensar eso o intuimos eso... ...obviamente estamos ya empezando a perder el partido... ...vamos a ir con todas las muestras... ...y con el convencimiento claro... ...de hacer algo importante... ...y dar un golpe en la mesa el domingo en Badajoz.